Si estás cansado de buscar fuerzas operativas y lo único que encuentras son fuerzas inactivas entonces la solución está en comando táctico la mejor fuerza operativa latina de Boom Beach ¿Qué estás esperando para unirte? Somos soldados altamente calificados soldados que tenemos un rango altísimo en ataque buscamos operaciones todos los benditos días una regla muy sencilla de seguir entonces esta es tu mejor elección si eres latino, si eres adicto 100% a Boom Beach te esperamos en comando táctico síguenos en Facebook que ahí está toda la información nos vemos muchachos los esperamos con los brazos abiertos que Dios los bendiga y chau chau